Dicen hoy, esto es lo que soy Dicen hoy, esto es lo que soy Hoy en Cuba, el pueblo de la circuncisión participa en la construcción del nuevo código de las familias, un ejemplo de democracia participativa. Sin embargo, algunos intentan en vano secuestrar el proyecto. ¿Quiénes? Los odiadores enemigos del pueblo, los que no quieren ver el alcance del poder popular. Sus cómplices ya están identificados, los ignorantes, los que no quieren dedicar tiempo a leer pero opinan sin saber. Bueno, recordemos en primer lugar que la constitución que aprobamos tiene una disposición específica hablando del código de las familias. Vamos a recordar las disposiciones transitorias, la decimoprimera. Aquí ustedes pueden encontrar un mandato de la constitución que se refiere expresamente a la voluntad del pueblo aquí reflejada en la constitución. Recordemos la consulta popular de tener un nuevo código de las familias en nuestro país. Este es un proyecto de código extraordinariamente justo, diseñado para favorecer los afectos y la responsabilidad de los miembros de las familias en cualquiera de sus manifestaciones. Aporta un marco legal abarcador y participativo donde la actuación de los notarios, la fiscalía y los tribunales adquieren un protagonismo mayor en la solución de conflictos, dificultades, carencias e injusticias que pueden manifestarse al interior de las familias. Incluye y norma la actuación de la defensoría familiar y los mediadores como una necesidad de aportar solución de contradicciones. Fidel, en el contexto de la campaña de favorización, insistió en que la revolución no le diría a la gente cree, sino lee. Te invito a leer detenidamente algunos de los aspectos más tergiversados del proyecto y sobre todo a comprender los principios que se establecen en el artículo 3. Un principio es algo que como punto de partida debe cumplirse para que se obtenga el resultado final deseado. Resaltar del apartado 1 sus incisos A, igualdad y no discriminación. El inciso F, favorabilidad y el H, interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Estos se pueden ver con claridad en todo el contenido del proyecto. Luego de ver los derechos establecidos en los artículos 4, 5 y 6, si tiene dudas y no comprende bien alguna palabra, vaya el glosario que existe al final del proyecto. Con estos pasos tan simples, podrá identificar a aquellos que intentan manipular, engañar y secuestrar el proyecto. No sea cómplice. Algunos de los temas sobre los que más se miente e intenta manipular es la adopción. El proyecto realiza planteamientos novedosos. Estudia los artículos 98, 99 y 100. Verá que no es un asunto tratado a la ligera que cualquiera no puede adoptar. En el artículo 107 se define su autorización judicial. Es un proceso de múltiples actores y manifestaciones en la vida real. Es además susceptible de oposición y revocable. No es la sexualidad individual la que te hace buen o mal pariente. Es tu conducta social y moral. El código vigente de 1975 establece que para la adopción, para que la realicen más de una persona, es decir, dos personas en pareja, tienen que estar casados. Pero una sola persona puede adoptar. Y para eso, con el código vigente, no se le pregunta a nadie su orientación sexual, ni su color de la piel, no solamente cumplir los requisitos. ¿Cuál es lo novedoso que trae este proyecto? Toda esa multiplicidad de formas que existen, pues nos está diciendo que ahora en pareja, las personas obviamente del mismo género podrán en pareja, ya estén casadas o en unión, adoptar. Y en el caso de las parejas heterosexuales, lo mismo ocurre, porque hoy solamente pueden adoptar cuando están casadas. Con la propuesta de código, bueno, pues podrán hacerlo aunque estén unidas. Con relación a la responsabilidad parental, se cambia el nombre y perfecciona una institución jurídica para ajustarla a nuestra realidad. No es siempre el padre quien tiene la autoridad sobre el hijo. Muchas familias ni siquiera cuentan con uno. Es importante estudiar el contenido del artículo 132, que aporta una definición. El 134 describe su contenido y el 136 deja clara la titularidad. Lea, no se deje manipular. No es lo mismo decir que tengo la patria potestad, porque el término patria potestad viene de que es el padre el que tiene la potestad. Y la potestad supone decisiones. Y además el concepto de patria potestad se escribe sobre la base de los derechos del padre y de la madre sobre los hijos. Fíjense que se utiliza la preposición sobre. Implica autoridad, relación vertical. Y hoy lo que se pretende es que se hable de la responsabilidad de padre y madre respecto de los hijos, no sobre los hijos. O responsabilidad en relación con los hijos, no sobre los hijos. Creo que es muy obvio que sí. Sobre el matrimonio, se aporta un nuevo contenido y efecto. Se ajusta a una realidad no recogida en la norma vigente. El artículo 197 deja claro el contenido de esta institución jurídica. La exigencia de la capacidad legal, la edad y la libre voluntad de la persona. Muchas personas no se han casado, otras mueren sin hacerlo ni una vez. Algunos deciden unir su vida a alguien del mismo sexo. Construyen patrimonio, crean una economía familiar y ante la muerte de la pareja no pueden heredar lo que ellos mismos construyeron. No es justo. Todos tenemos derechos a contar con un marco legal que nos proteja como personas y nos otorga el derecho a disfrutar de nuestros bienes ganados honradamente. Es siempre el matrimonio heterosexual ejemplo de probidad, justicia e igualdad en todos sus integrantes. No salen de él las personas que ejercen una sexualidad diferente. Esto no se puede ocultar. La realidad existe, nos guste o no. Lea, estudie, busquen el glosario, no se deje manipular, no sea cómplice. Si te ha gustado nuestro video, suscríbete, dale like, comparte y no olvides activar la campanita de notificaciones.